Y 51, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales con la última entrevista que tenemos prevista para hoy. Así es, porque la poca vacunación contra la gripe en los grupos de riesgo ha motivado que el Ministerio de Salud Pública tomara medidas al respecto. Los números son asombrosos porque se vacunó cerca del 6% de los niños que van entre 6 meses a 5 años, el 11% de las embarazadas y el 24% de los trabajadores de la salud. Además, el aumento de los casos de infecciones respiratorias viene generando también una sobrecarga muy grande en las emergencias móviles y también en las puertas de emergencia, porque hay un índice de demanda muy alto que no sé si llamarlo saturado, pero sí bien demorado. Para ampliar toda esta información recibimos ahora a Santiago Mirazo, virólogo. Muchas gracias por estar aquí. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido. Bienvenido. Tenemos pocos minutos, vamos de lleno. ¿Qué primera evaluación hacemos del estado de situación que tenemos? En una situación desesperable, en cuanto si uno mira el promedio de los años de incidencia de gripe, estamos en una etapa de aumento de casos de gripe esperable al momento del año. El año pasado la temporada de gripe se atrasó un poco, la respiratoria sincicial se adelantó un poco, y este año la temporada de gripe está pensando tal cual, debería haber empezado la época, con un aumento sí más insidioso de casos, eso es claro, digamos la positividad de los casos de gripe es más alta que el año anterior, una gripe que viene con más fuerza, pero en el periodo esperado. Sin embargo, si uno ve la cantidad de casos graves, la incidencia de casos graves, estamos dentro del promedio histórico de casos graves de gripe. O sea, la curva se está dando en el momento de siempre, está más empinada que habitualmente, pero si miramos los graves, ahí estamos dentro del promedio. Estamos dentro de los promedios, o sea, si uno mira el correo endémico, que es el promedio de los años, estamos en una situación esperable en cuanto a la situación actual. Ahora, el tema de las vacunas, ¿qué ventaja tendríamos si las poblaciones de riesgo, como comentábamos recién, se estarían vacunando más, en definitiva? Bueno, el tema de la vacunación es un tema que preocupa mucho, la baja de la vacunación. O sea, a partir de la pandemia del 2020, ha sido una baja constante en las tasas de vacunación en toda población de riesgo, eso es una preocupación, y yo creo que las vacunas han sido rehenes de su propio éxito, son tan buenas, han sido tan exitosas, que ya nos creemos que sean necesarias, y son claves, sobre todo en población de riesgo, que son niños, embarazadas y personas adultas, y es necesario vacunarse. Las vacunas, las dos que hay, son muy parecidas, una que es gratis, que es trivalente, son tres cepas, y la otra que son cuatro, es básicamente lo mismo, la vacuna tiene cuatro cepas, cubre contra una cepa que ya no circula, es un alinaje de tipo B, que no circula en el mundo, se extinguió a partir del 2020, con todas las medidas, restricciones, no aparece más. Por eso la OMS saca la vacuna de tres cepas, que son influenza A, H1N1, H3N2, y cepa B, del linaje Victoria, que son las que circulan más habitualmente. La particularidad que tiene la gripe este año, que se está viendo en la región también, es que lo que está dominando es H3N2, no H1N1. El año pasado fue H1N1, por lejos, la más prevalente, con algunos picos de influenza B. Este año tenemos básicamente H3N2, eso es típico de influenza, cada tanto las estaciones se van alternando las cepas, y H3N2 suele presentar un cuadro clínico más severo, con más fiebre, más migalgia, más ola de musculares, y también una tasa de hospitalización más alta que H1N1. Entonces, eso puede explicar por qué este comienzo tan insidioso de gripe, con tantos casos, tantos casos que requieren atención, y es una situación que ya hemos visto. ¿La vacuna de la gripe protege frente a otras cepas que no están incluidas en las tres? De forma cruzada, de forma indirecta, sí, puede cruzar, puede proteger de alguna manera, pero básicamente lo que protege son las cepas que están circulando. Todos los años el CDC de Estados Unidos hace un relevamiento, con cinco centros a nivel mundial, cuáles son las cepas que están dominando esa estacionalidad. Pero me acordí, pero la que está dominando, ¿está incluida en la vacuna? Claro. Ah, está, está. Ah, me había quedado con la idea que no. Las cepas que están circulando son H1N1, que fue la gripe porcina 2009, que fue la influenza pandémica, hoy la gripe estacional, H1N1, y la H3N2, que la A2 están incluidas en la vacuna, junto con el AGB que sigue circulando. También está el tema de las infecciones respiratorias. En los niños se está pegando fuerte el BRS. No sé qué podemos decir. Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. La temporada de BRS todavía no es una cosa que preocupe hoy. Sí hay que estar atentos en las próximas semanas, donde es esperable que empiece a aumentar la posibilidad de BRS. No es temporada todavía de BRS. Si bien, puede haber algunos casos, hay BRS todo el año, pero la estacionalidad se va un poco más adelante. El año pasado se adelantó, y recuerden que hubo que adelantar también las vacaciones de invierno, justamente para cortar ese pico. Hay que seguirlo muy de cerca. Realmente para tomar decisiones basadas en evidencia, y sobre todo en el momento justo. Da el martillazo en el momento justo. Vos decías, la cepa que está circulando es un poco más agresiva que la H1N1, que había sido la de la circulación el año pasado. Eso quiere decir que los casos que estamos viendo en general es de gente que no se vacunó, o que en realidad se vacunó, pero hubiese tenido una recaída más importante de no haberse vacunado. Lo que pasa es que es tan poca la gente que está vacunada. La gran mayoría de la gente no está vacunada. Y la vacunación del año anterior ya no protege contra esta temporada. Es una respuesta muy corta en el tiempo lo que dura. Entonces, por eso es necesaria la vacunación anual. Son vacunas seguras, son vacunas muy buenas, para prevenir enfermedad severa. No previenen el contagio como casi todas las vacunas. Entonces, hoy por hoy, en Uruguay, la gran mayoría de la gente no está vacunada. Y eso lo que pone en riesgo es a las personas que están pasibles de sufrir enfermedad severa. Son embarazadas, niños, chicos y personas ansiosas. Vayan a vacunarse, es una vacuna gratuita. En cualquier centro vacunatorio. Cuánto antes, cualquier persona se puede vacunar, salvo las que sean alérgicas a ciertos componentes, del huevo, por ejemplo. Pero cualquier persona se puede vacunar. Y debería vacunarse cualquier persona, sobre todo personal de salud, sobre todo embarazada. Muy bien. Muchas gracias, Santiago Mirazo, virólogo. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos que ir. Que vayan con los comentarios.